A punto de cumplir 7 décadas, el Festival de Cine de San Sebastián es una de las citas cinefilas del año. Además de la sección oficial a concurso, han llegado a Donosti algunas de las películas más premiadas en Cannes, Berlín o Venecia. El festival vive un momento esplendor a pesar de las dificultades de la pandemia, y así lo han demostrado la pasarela de estrellas internacionales que han participado en esta edición. Como suele ser tradicional, la decisión final del jurado ha sido el aspecto más polémico, especialmente por la concha de oro otorgada a la película rumana Blue Moon, según una encuesta publicada en el diario vasco la peor valorada entre los periodistas de la prensa especializada de nuestro país. En realidad esta controversia forma parte de la historia de este festival, que siempre ha mostrado preelección en los palmarés por un cine incomprendido, hermético y extravagante, dejando al margen en muchas ocasiones a películas que, con el paso del tiempo, se han convertido en obras maestras del séptimo arte. Más allá de la polémica del palmarés, la edición de este año ha contado con una de las mejores secciones oficiales de las últimas décadas, además de una selección notable de títulos en otras secciones paralelas. ¿Cómo os gustaría en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? Cuando echáis en falta estas cosas, ¿no? Que decís a veces o el cliché o lo que... La película de Jonastro Eva se ha llevado el aplauso más unánime de la crítica y el premio a la mejor interpretación de reparto del jurado del festival. Es un retrato generacional y necesario que supera los estereotipos habituales en el cine y las series de adolescentes. Una película entre la ficción y el documental, con humor y reflexión, que vuelve a mostrar claramente la edad de oro que vive actualmente el cine español. Cuando parecía que el terrorismo de ETA era un argumento demasiado trillado, Isier Boyain aporta nuevas luces como a Isabel. Un emotivo elogio al perdón y al arrepentimiento, maravillosamente interpretado por Luis Tosar, Blanca Portillo y una sorprendente y primeriza María Cerezuela. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? Y hablando de interpretaciones portentosas, Javier Bardem borda su papel de empresario indeseable en El buen patrón. Un film entretenido de Fernando León de la Noa, al que sin embargo le falta matiz y sutileza. El francés Laurent Cantet convenció con Arthur Rambo, una inteligente crítica a una sociedad polarizada por las redes sociales. Con esta notable selección se entiende la discusión que ha provocado el premio a la mejor película a la nodina Blue Moon, el de mejor dirección para As in Heaven, un drama religioso danés que no terminó de convencer, o el premio al guión para Venediction, el artificioso biopic del poeta Siegfried Sassoon, dirigido por Terence Davis. Nuestra misión es ayudar a los demás. A los que sufren o a los que se sienten abandonados, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Y ahora que te ha dicho que hagas? Jesus keeps taking me higher and higher. Jim predicará y yo cantaré. Higher and higher. Afortunadamente el jurador sí premió la extraordinaria actuación de Jessica Chestein en los ojos de Tammy Fage. Su papel de telepredicadora puede llevarle a conseguir por fin un merecido Oscar, después de una década prodigiosa en el que se ha convertido en una de las mejores actrices en el panorama internacional. No digas eso ni en broma. No es broma. Probablemente la revelación más sorprendente del festival pudo verse en la sección Nuevos Directores en la que se estrenó la ópera prima del norteamericano Frank Kranz. Con un cuarteto interpretativo excepcional, este breve pero intenso drama catártico es una de las películas que más se ha atrevido en los últimos años a profundizar en la respuesta cristiana ante una tragedia que parece imperdonable. En la misma línea de western recientes, tanto aciturnos y esteticistas como Fitch Cow, Hostiles o Slow West, el poder del perro llegaba a San Sebastián después de haber obtenido el premio a la mejor dirección para Jane Campion en el último festival de Venecia. Sin llegar a la excelencia de obras maestras actuales del género como The Sister Brothers de Jacques Zodiac, esta producción de Netflix es una adaptación muy fiel de la novela de Thomas Savage y apunta directamente a los Oscars, con una de las interpretaciones más valiosas y medidas de Benedict Cumberbatch a lo largo de toda su carrera. Los directores argentinos del Ciudadano Ilustre aprovechan cinco actores de primerísimo nivel para dibujar una caricatura de lo más superficial y divertida del mundo del cine. Todos estos títulos resumen una edición con muchos aciertos y una selección de películas que también miran a taquilla sin descuidar la calidad artística. Un festival en el que afortunadamente ha sido mucho menor a la habitual el número de cineastas que han presentado caprichos especialmente triviales, intratables o gratuitamente ofensivos. En definitiva un certamen que nos deja muchos títulos de los que seguiremos hablando en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.